Adamari López muestra de nuevo su poder organizativo. Adamari siempre sorprende con cosas nuevas y, cada vez, muestra esa gran persona organizada que es. Seguramente ella no necesita invertir tiempo extra en encontrar lo que necesita para asumir sus actividades. Se ve que antes de guardar sus cosas, piensa en qué circunstancias va a poder necesitarlas. Ella es de las personas que gestiona lo que tiene que gestionar, de forma eficiente y sin esfuerzo, por lo que guarda las cosas en función del significado que tienen para ella, relacionado con su uso. Veámosla mostrándonos su manera tan personal de organizarse en un hotel en el que pasó un tiempo. Hola, hola, mi gente linda. Un besito muy, muy grande para todos. Bueno, aquí los estoy invitando a que me acompañen un ratito para que ustedes sepan cuán maniática yo soy. Y esas manías me las he traído a este lugar en donde me estoy quedando, que de alguna manera es mi casa. Estoy en un hotel y a mí me gusta acomodarme bien en cada lugar en donde voy. Y como iba a pasar una temporada larga, pues me traje ropita, me traje bastante ropita para cambiarme. Y decidí organizarla colgada como también lo hago en mi casa. Porque lo que uno hace en su casa es lo que uno hace, pienso yo, en cualquier lugar a donde uno va. Entonces decidí, cuando llegué, lo que habían eran como seis ganchos para colgar ropa. Entonces yo le digo, oiga, le llamo, ¿no será posible que ustedes me traigan unos cuantos ganchitos más? Me trajeron como diez ganchos. Y cuando los veo les digo, no, no, muchos más. Al final me tuvieron que traer como tres veces. Y les voy a mostrar, vengan para acá, que todo lo pude colgar y me trajeron bastantes ganchitos. Así que puse aquí la ropa que era un poquito más larga. Aquí puse las camisas y acá puse los pantalones. Todo lo demás lo puse en gavetas. La ropa de hacer ejercicio, que la puse aquí. Y aquí, porque eso fue de lo más que me traje. Estoy haciendo ejercicio también y quiero seguir manteniendo ese estilo de vida saludable. En las gavetas puse estas más pequeñas. La ropa interior, traje de baño, pijamas. Y aquí puse unas carteras. Aquí puse unas pijamitas que están de más... Puse aquí todo lo que son para los maquillajes, que como me maquillo en el canal, pues simplemente los tengo aquí. Organicé lo que eran las maletas para no dejarlas fuera de lugar. Pero bueno, eso es lo normal que yo haría. La otra cosa que pedí, porque pedí algo más, es que como en mi casa yo también tengo de este tipo de bandejitas que uno utiliza para poder poner perfumes, maquillaje, accesorios, el cepillo de dientes. Pues solamente aquí había una. Y entonces ahí también me veías pidiéndole, oigan, no tendrás otra bandejita que me pueda dar. Entonces en esta área, que es como si yo me quisiera arreglar, este es el área donde me tocaría. Pues me puse aquí todo lo que son perfumes y un tratamiento para el cabello. Este me lo pongo por las noches. Puse una bolsita porque aquí tengo algodones. Ya que no tenía más sitio donde poner, pues tengo mis algodoncitos aquí y las mascarillas que me pongo para poder darme mis lunes de consentimiento o mis tratamientos. Si vienen para este lado, aquí puse, y esta sí estaba, estos vasitos también estaban, puse el cepillo de dientes y puse los palillos que utilizo para limpiarme entre los dientes, los palillos dentales. Entonces puse la pasta de dientes, yo utilizo este aparatito para limpiar la lengua porque me parece importante toda la parte de la higiene bucal. Este es un cepillito que uso cuando me voy a lavar o hacer cositas en la nariz porque a veces siento que el maquillaje me deja muchas impurezas y se pueden poner muchos puntitos negros en la nariz. Pero bueno, eso puse en este. En el de al lado puse lo que es las cremas, el desodorante, otros tipos de cremas que me pongo o suero que utilizo con las cremas, el cepillito y esto que lo utilizo para recogerme el cabello ya sea cuando me voy a lavar la cara o cuando me voy a secar el pelo. Pero también tengo otra bandeja, pues que es que con esas no me daba. Entonces me hubiese agarrado más porque como ven tampoco es que esta me dio. Pero en esta puse todo lo que era lo de limpieza del rostro e hidratación. Está el jabón de la cara, uno de los humectantes que tengo que es también un suerito. Tengo un tónico, otro suero de vitamina C, tengo un agua micelar, tengo para limpiarme los ojos, tengo para crema en el cuello, tengo un protector solar, tengo una crema hidratante para por la mañana con protector solar y además le pongo protector solar extra. Tengo mi esponja, tengo otro suero también, tengo cremita de ojos que tengo dos, este es un suero de ojos y este es una crema de ojos. Tengo dos para lavarme, para chapstick en la boca, tengo dos, este que lo uso de día y este que lo uso de noche. Tengo otras cremitas también un poco más pequeñas hidratantes para el rostro que es de noche. Una de las que tengo aquí, tengo mi esponjita que la utilizo para lavarme la cara y en eso, en esta bandejita, pongo todo eso. La gente que me imagino que trabaja en este hotel dirá, que muchachita más fastidiosa me tocó que me pidió tanta bandeja. Todavía me falta una que la puse en la mesita de noche, ahí a veces guardo el reloj y los accesorios o los aretes para cuando voy a dormir que me los quito, los pongo ahí en una cajita que también me trajeron. Lo mismo hice en el camerino que tengo en el canal, eso se los enseño en otro video y no puedo despedirme sin explicarle por qué tengo esto. Primero porque tengo muchísimo frío y en el país donde estoy me regalaron esto, que se llama una ruana, que está divina y que me protege del frío. Como cuando salgo de grabar, a veces termino también un poquito tocadita de la voz para cuidarme. Tengo la ruana que me tape del frío, pero también me puse un pañuelito. Me traje de mi pañuelo puertorriqueño, miren, que se los enseño porque es muy lindo, que me dio mi amiga, Gloriana López Lai, y que tiene todas las tradiciones de Puerto Rico. Así que así disfruto de mi estancia en este país con todo y mis manías. Lo mismo que hago en mi casa, pues lo hago aquí. Así que, ¿ustedes qué hacen cuando van y se quedan en un hotel? Sacan toda la ropa, la dejan, a lo mejor no van por tantos días, la dejan en la maleta. ¿Qué hacen? Piden cosas. Yo, como me estaba quedando muchos días, tenía que pedir ganchos, tabletitas y todo lo que pudiera para sentirme como si yo estuviera en mi propia casa. Luego les cuento otras manías y otras cosas que hago aquí en el hotel. Por eso de que sigan ustedes conociendo cuán maniática soy y cuántas cosas hago cuando no estoy en mi casa. Les mando besitos y los quiero mucho. Si te ha gustado el contenido de mi canal, dame like, suscríbete y mueve la campanita para que te lleguen más notificaciones.